Bien, y por otro lado, al cierre del periodo como Fiscal General de la República, Luis Martínez ha recibido fuertes críticas por el accionar frente a diferentes casos, sobre todo en los de corrupción. En diciembre de 2012 fue elegido por decisión unánime como Fiscal General de la República el abogado Luis Martínez, quien esta semana finaliza su periodo al frente de la institución pública. El accionar del fiscal Martínez ha sido duramente criticado y cuestionado por diferentes sectores de la sociedad. Actualmente hay varios procesos abiertos tanto legales como administrativos contra Martínez, entre ellos una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que avaló su elección. Además, organizaciones sociales han recalcado su papel deficiente ante emblemáticos casos de corrupción como el del expresidente Francisco Flores, a quien no quiso agregarle el delito de lavado de dinero. También su intervención en el caso Selenel por no haber representado los intereses del Estado y la reconstrucción del Hospital de Maternidad, donde a los implicados se les decretó trabajo de utilidad pública tras ser condenados por los delitos. También criticaron fuertemente su desempeño cuando organizaciones ambientalistas presentaron un aviso de investigación en el que solicitaron incluir en la acusación penal contra Rodrigo Chávez Palacios su posible autoría intelectual en los asesinatos de ambientalistas en 2009, quienes lideraban la resistencia comunitaria contra los proyectos mineros de Pacific Rim, de la que Chávez era vicepresidente y máximo representante en el país. El fiscal no atendió dicha demanda y por el contrario favoreció a Chávez Palacios abreviándole el proceso y cambiando la tipificación del delito para reducirle la pena en otro caso de homicidio. A estos casos también se suman los pocos o nulos avances en la investigación del asesinato del presidente de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, Israel Quintanilla, y su hijastro Carlos Zavala en mayo de este año. Así se despide Martínez de su gestión.